Hola, les habla Claudia Tazara. Soy máster en psicología clínica, psicoterapeuta en terapia cognitiva y racional emotiva, neuroeducadora y especialista de aprendizaje, coach de TDAH y de funciones ejecutivas. Hoy te daré algunas recomendaciones de cómo gestionar el estrés ante un proceso electoral. Bienvenidos a Espacio Público. Actualmente, las elecciones influyen en el estado de ánimo de muchas personas, causando más ansiedad o estrés del que ya existía por la pandemia. El sentir incertidumbre de quién saldrá elegido en estas elecciones hace que muchas personas estemos en un constante estado de alerta causando estrés. En situaciones de estrés, el nivel de cortisol aumenta y podemos sentir sensación de fatiga, cansancio y agotamiento, problemas de memoria, concentración. Hay un predominio de la irritabilidad, ira y agresividad. Es por ello que vemos muchas personas alteradas o que discuten en redes tratando de convencer a los demás de cuál será la mejor opción para agotar. Hay que tener en cuenta que cuando el estrés se manifiesta durante mucho tiempo, es posible experimentar cuadros complejos de ansiedad, sentimientos de fracaso, insomnio o depresión. A continuación, te brindaré algunas recomendaciones para manejar el estrés para que te puedas sentir mejor. Mi primera recomendación es que monitorees tus emociones. Analiza qué sientes, qué pensamientos automáticos tienes al respecto e identifica cómo esto te puede estar afectando físicamente. Es importante aprender a aceptar nuestras emociones, ya que negar la rabia, miedo, dolor o la ira pueden tener consecuencias en el futuro. Mi segunda recomendación es que te contactes con amigos o familiares, en especial con aquellos con los que tienes mucho tiempo que no interactúas y hablen de temas diversos para liberar la tensión, pues si no tienes nada que hacer, volverás a preocuparte y a consumir noticias de manera obsesiva. Mi tercera recomendación es que evites discutir con personas sobre tus preferencias de candidatos, sobre todo con aquellos que tienen ideas diferentes a las nuestras. Hay que aprender a respetar las ideas de las personas y más en un país en donde estamos dividido en opiniones. Pon límites con las personas que sientes que te atacan o que no respetan tus puntos de vista. Mi cuarta recomendación es que practiques cualquier forma de movimiento físico, baile, caminata, ejercicio. Ante una actividad física, el cerebro hace que liberemos dopamina, que es este neurotransmisor del placer y que se asocia con la sensación de relajación. Además, libera serotonina, que es la hormona de la felicidad encargada de regular tu apetito, tu sueño y tu estado de ánimo. Libera también endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. El hacer ejercicio actúa como un calmante natural para el estrés. Recuerda que el único control que tienes es de informarte y votar, además de dosificar la información que ves diariamente. El estrés afecta de manera directa a la salud física y mental. Como decía Hans Seil, padre de la investigación sobre el estrés, no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Y además decía que para vivir una vida larga y saludable, necesitamos monitorear cómo percibimos, cómo reaccionamos y cómo manejamos la información que recibimos. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva. Nos vemos con un próximo tema para brindarte mayor información sobre el cuidado de tu salud emocional. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Claudia Tazara, psicoterapeuta. Recuerda seguirme en mis redes sociales.